Conoce la voz del amo El reclamo que te llama El acatar de los memos El regañar de la mama Es el cielo cuando truena Es el nudo de la trama Es ese reloj que suena Pa' que salgas de la cama El ojo que no se pega Tu vecina en la ventana La mañana cuando llega Sin cortina y sin persiana Es la churra y la merina Es la seda y es la pana Es el hueso y es la espina Quien difunde, quien difama Es bendición y anateba Es el cronopio y el fama Tiene el fuego que te quema Sirve de lema y proclama La solución del problema La mentira que te tragas Es el café y es la crema Quien la hace, quien la paga Es indulto y es condena Es el dedo y es la llaga Es menta y es hierba buena Es el dormido pero está temblando Y es que si es la voz del amo Llega por la madrugada Y aunque haces que no te enteras Se ha instalado en tu almohada Ese imán en tu nevera Los monos que hay en tu cara Es el clavo de tu rueda Es el clavo de tu rueda Lo quemado de tu dotada Como un salvese quien pueda Queda pluma y esa espada Huele a rabia contenida Sabe a euforia desatada Es una canción suicida Doloriza y desgarrada Que es la voz del amo es vida Y tú sin amo no eres nada Tú sin amo no eres Mientras tanto buscas el sonido De la voz de mando Solo lo prohibido puede darte tanto Te haces el dormido Pero estás temblando Estás temblando Mientras tanto buscas el sonido De la voz de mando Solo lo prohibido puede darte tanto Te haces el dormido Pero estás temblando Estás temblando Te haces el dormido Gracias por ver el video.